Un día te iba a pedir que me ayudaras a grabar un video Es que compré un carro nuevo y necesitaba que me ayudaras a tunearlo Pero pues ya vi que te fregaste, no tienes por ahorita GTA Ah ya sabía Por favor de caite chiste Por favor es de Celica Es que literal, venía bien tranqui, el sujeto salió del tuneador y viene y me atropella Yo lo maté y exploté su carro, es justo, ¿no? Ay Dios mío ¿Un Funko es? ¡Un Funko es! ¡Un Funko es! ¡Yo quiero un Funko! ¡Ah no es un Funko! ¡No! ¡Un Funko es lo más que me maté! ¡Ya te quiero! ¿Que cosas? ¡Ut! ¡Ya falta! ¡Muy grande! Maté a Whiskas, no manches, se llamaba Whiskas el men que me filé Dejé a los gatos sin Whiskas Pobre Jesse ¡Que gallito de Celica! ¡Quien! ¡qué bien! Maté ayer ¡Gracias!